Muy buenos días amigos de 90 grados, para el servidor público debe de ser el mejor elemento el ser transparente. Les habíamos comentado ya en varias ocasiones que la política del gobierno de los Estados Unidos se encontraba en crisis. Los políticos realmente están en una crisis profunda en nuestro vecino de Norteamérica, los Estados Unidos. Eso lo acabamos todavía de confirmar con lo ocurrido desde el día martes de la semana pasada. Tienen a su pueblo sumergido en un verdadero problema de legitimidad. Lo ocurrido cuando el presidente Donald Trump habla de un fraude electoral, realmente destapa lo que ya muchos sabíamos. Los que hemos tenido oportunidad de ser migrantes trabajadores en los Estados Unidos, sabemos de la gran corrupción que existe en el gobierno de los Estados Unidos, más no en su pueblo. El gobierno de los Estados Unidos había tapado durante muchos años y sobre todo en estos últimos 20 años de decadencia, en donde pocos perfiles y los perfiles que existen con grandes problemas y traumas personales. Estados Unidos ha agudizado su problema en una total crisis de derechos humanos, en una crisis en los temas climáticos, en una crisis hacia los migrantes. Al hacer un análisis profundo, ninguno de los dos, ya sea el electo Biden o el que lucha por quitarlo el actual presidente, nos va a solucionar el tema de convivencia hacia nuestros hermanos que están trabajando allá. Donald Trump, que ha totalmente brincado el tema del respeto internacional y que bien podríamos llamarle uno de los que más atacan los derechos humanos en todos los presidentes de la república que han existido en ese país vecino. Pero también Biden, no se nos olviden que como vicepresidente fue el que más personas sacó del gobierno, de más personas inmigrantes o sin papeles sacó de Estados Unidos. Entonces, lo que nos espera a los mexicanos con uno o con otro, realmente no es alentador. Pero lo que sí es alentador es que se haya destapado ese tema de corrupción en los Estados Unidos. Y hay un tema todavía de más profundidad, que también se los habíamos dicho. El hecho de que las grandes televisoras de los Estados Unidos, que son por su misma capacidad de llegar a muchísimos millones, miles de millones en todo el mundo, se habían hecho un poder de facto en Estados Unidos. Independientemente del tipo de gobierno que se haya tenido en Latinoamérica, lo denunció Hugo Chávez, lo denunció Fidel Castro, lo denunció el actual presidente de Cuba, el actual de Venezuela, Evo Morales no se nos olvide, el expresidente de Honduras, y lo estábamos viviendo apenas en México con López Obrador, el ataque de estas grandes compañías que se deberían dedicar a informar, no hacer política para ganar economía. Lo acabamos de ver. El hecho de no permitir que los propios norteamericanos escucharan a su actual presidente, en lo que tendría que decir, y totalmente cuando informan el por qué no transmitieron el mensaje del día miércoles de su presidente, es risible que quien se dice líder en la democracia permita este tipo de medios de comunicación. que censuraron el discurso porque podía confundir a la gente. Imagínense el grado de ignorancia. El hecho de decirle a su propia población que no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que no tienen la capacidad de discernir entre lo que dice un político y otro. Y los propios medios de comunicación masivos de Estados Unidos le quitan esa oportunidad a su pueblo y le dicen esto es lo que puedes escuchar, esto es lo que puedes ver. Esa no es la función de un medio de comunicación. Pueden emitir sus criterios, pero no pueden privar de los hechos ni a los norteamericanos ni en ninguna parte del mundo. Así las cosas que están ocurriendo con la elección del pasado martes y que independientemente de quien quede como presidente de la república en los Estados Unidos, habrá una afectación no solamente al gobierno de México, sino a nuestros compañeros y hermanos que están en la Unión Americana. Por su atención, mil gracias. Pues él fue el licenciado Ulises Merino García en Opiniones y Respuestas, en voz de los expertos y en temas, en temas de transparencia.